Por suerte, más allá de toda la infraestructura que tenemos en nuestro municipio en materia de polideportivos, en materia de natatorios climatizados, que tiene que ver con el deporte inclusivo, también es cierto que apoyamos y generamos actividades como este Ironman 70.3, que además va a ser en esta tercera edición ya championship, así que va a ser una competencia continental, y tiene que ver con el darse a conocer también de nuestra localidad, de nuestro distrito. Los tres años tienen que ver con un crecimiento y una apuesta de lo que ha sido el licitatario, pero también tiene que tener un apoyo que fue el del mismo municipio, que nos acompañó y que está siempre ahí codo a codo para trabajar con nosotros. Todo el mundo y a nivel sudamericano, no falta ningún continente, bueno, sabemos que tenemos las 24 provincias representadas, 34 países, ¿y qué mostramos? Lo mejor de nosotros. Entonces, es mostrar Tigres, es mostrar Nordelta, es que la gente quede a gusto, que la gente se vaya contenta con lo que es el evento en sí, con lo que es el entorno, que dicen, miren que esto no lo preparamos nosotros, o sea, no preparamos Tigres ni preparamos Nordelta para este evento, eso justamente lo tenemos todo el año, y eso es una de las ventajas y una de las cosas que la gente ha ponderado. Los organizadores del evento lo trabajan muy bien, y la municipalidad, el trabajo conjunto con la municipalidad que tenemos desde Avene es muy bueno, con lo cual es un día de fiesta para el vecino de Nordelta y para el deportista que participa, obviamente. Estos últimos 3 años, la verdad que fueron bastante positivos en lo deportivo, corrí los 2 Mega Ironman de Nordelta, gracias a Dios, hace 3 años ya se hizo el primero, y para los que estamos en el ambiente es una alegría inmensa, y todo arrancó en el municipio de Tigres, así que una alegría enorme y eternamente agradecidos al municipio por darnos ese espacio. Las dos experiencias anteriores, muy muy buenas, muy contentos, en esta ocasión estamos lanzando el Championship Continental, es un valor agregado que se lo merecía, bueno, ahora que se esté concretando, habla de lo bien que se estuvieron haciendo las cosas en toda la gente que laburó para esto, así que súper contento de ser parte una vez más, ni hablar con el número, y bueno, de estar acá en el lanzamiento, invitando a todos para que seamos muchos el día de la carrera.